Ahora pierda grasa en tan solo 5 segundos. ¿Cómo? Con Fat Skimmer, el más efectivo colador de grasas. En tan solo unos segundos, deje sus sopas, consomés y caldos libres de grasa. Fat Skimmer es un maravilloso utensilio en su cocina que elimina todas esas grasas en su comida tan dañinas a su organismo. Fat Skimmer, un aliado para su salud y la de su familia. Pídalo al 722-7000. Del interior, marque 91-5. ¡Suscríbete al canal!